¿Has tenido algún rifirrafe, rollo? ¿Puedes parar de grabarme y esas cosas? Sí, miles, bro. O sea, hace media hora. ¿Verdad, bro? Hostia. Cuenta eso, cuenta eso. Es que no iba rapado yo en esa época. Porque, bueno, tú conoces a Kualekai, de la 30UFAM, un colega mío y suyo. Y nada, vino un día al Lemon, hace muchos años, en San Juan. Sí. Y nada, yo me acuerdo… Qué locura. Era la primera vez que estaba con alguien tan conocido. ¿Sabes, rollo? Pues cualquier persona que le parara a él, yo decía, ¡Buah, tiene cuatro millones de seguidores o tal! Hostia, eso es lo de mí. ¿Qué cojones? Yo detrás suyo. Yo era muy niño, muy niño, muy niño. Era mi segurata, tío. Y entonces yo hacía el movimiento boom-boom, ¿vale? Yo hacía así. ¿Qué? Era una cosa que hacía al principio, que era boom-boom. Yo me llamó boom-boom, pues hacía así, ¿vale? Con cosas de… Cuando estaba, es que mi mente va… No puedo parar de crear. No puedo parar de crear. Las camisetas, tal… No, visionario, visionario. Entonces, el movimiento boom-boom era… Cuando los boomerangs en Instagram estaban de moda, ¿os acordáis de eso? ¿Eso qué hacías así? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? Nada, le pedí uno. Y no sé si realmente hicimos el boom-boom, pero realmente hay una foto… Mira, os voy a enseñar. No quiero verla, tío. Os voy a enseñar. Espera, os quiero ir de aquí. No, no, no. Quiero verla, obviamente. No, no. Es tú mirando la cámara así. Qué barbaridad de foto. Qué pelo, ¿eh? Qué pelo, ¿eh? La puedes poner como de… Qué locura. Así tratan y lo jodan a sus boom-boomers. Pelito frondoso ahí, ¿eh? Boom-boom. Pero una cosa, ahí parece que me estás haciendo una foto sin permiso. O sea, estoy pasando por… No, no, pero es así, bro. Yo estaba en modo colegón. Yo estaba en modo colegón porque, claro, yo… Al final, Coa era como que nos unía, pero en verdad yo era topesado. Y tú estabas ahí porque te llevabas con… Pero es vibes de que se estaba subiendo la bragueta. Venía de mear y le dijiste… No, no, sí, sí. Luego te la mando. No, no. Pero me ha hecho gracia. Qué locura. Ha sido la vida, ¿eh? Aquí estamos, tío. Pero he estado contigo. Con Gorgo también he estado. Que veníais al teatro a veces. Sí, sí, sí. Al final, ahí, cuando estábamos en San Cugat, podíamos salir más tranquilamente. O sea… San Cugat es chill. De hecho, hasta que llegó pandemia, yo me acuerdo de salir de fiesta. No tranquilo, porque al final… El pesado era yo. Claro, me marcaste un antes y un después. No, pero… Coño, igual en la discoteca me pedían 5 o 10 fotos. Y ya, punto. Alguno me conoce, hablo… Se mudó por ti, de hecho. No pude con el rapado ese. Cada vez que salimos… Me piro, me piro, me piro… ¿Quién me ha rapado pesado? En el tupé. Hostia, tío. El que se parece que hay uno por lo más gordo. Vaya manos, por favor. Todo el día soñando con él, pesadillas. No, pero ¿hace cuánto te mudaste? Os mudasteis. Era 5 años. Pero fue en pandemia, ¿no? Antes, un poco antes. ¿Vivíais en el golf de San Cugat, no? ¿En el golf? ¿Al lado del golf o no? No, tío. Vivía cerca de Esade, tío. Y tú acampando cerca del golf. Tío, o sea… ¡Nil! ¡Bum, bum! ¡Nil, hazlo del bum, bum! Por favor. ¡Nil, he tenido una idea, Nil, camisa! Tío, ¿sabéis qué pasó cuando nos mudamos el primer día a San Cugat? Nos mudamos a esa calle por la noche en las noticias, en plan… Avestruz, suelto por San Cugat. Esa noticia… No, 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 pero espera, espera, espera. Esa noticia real. Mira, mira, me lo enseñó a Gorgo y dice, bro, esta es nuestra casa y se veía una foto de la esquina de mi casa y una avestruz corriendo por delante de la casa. O sea… Sí, sí, sí. Y Goku va encima. No, no, no. ¡Nil! Era él. ¡Nil! ¡Nil, he sido yo, mira qué idea! El domador. Mira qué idea. Esta sirve. Avestruz de truz. El nuevo Drovni. Avestruz de la domicilio, tío. No llevo acuerdos, a ratito. ¿Qué era de avestruz para mí? Eh, que me sabe mal porque la mataron. ¿Sí? Sí. Fui yo, cabrón. Me dio un pedrazo, tío. Hombre… Tío, encima, en San Cugat nos venían a tocar los cojones mucho, tío. Nos tiraban huevos a la ventana… O sea, ¿sabían que vivíais ahí? Sí, joder, eran por culo, tío. Tío, ¿qué ruido hace una vez, Truz? ¿A qué viene eso? No hace, no hace, tío. Estaba pensando, pero no hace, ¿no? ¿A qué viene eso, tío? No, no, es que… Estaba diciendo lo de los huevos, digo, ¿cómo vincula eso? No me acordaba ya de la… Oye, pues la noche igual te da por culo. No, pero ya me acuerdo, cuando se mudó, Ibai, en pandemia… Al momento salió la noticia en el Tot Sankuwa de San Cugat. Hostia, qué locura. Digo, hostia, tío. Pero vienen todos a… Hubo una época en que estabais todos los masones ahí en San Cugat. ¿Cuándo salgo de… Está la sede masonica ahí en casa de Ibai. Ahora sigue habiendo masones. La logia. Pero los números no eran los mismos. Bueno, estoy yo ahora. O sea, los números de repercusión, dices. Claro, por eso tampoco te molestaban igual tanto. Claro. No, pero ya te digo que tuvimos como un poco de mala experiencia en esa casa porque… Yo me acuerdo un día de que nos vinieron… Ya nos habían venido a tirar piedras y eran niños al final, ¿no? Piedras, huevos… Y hubo una vez, tío, que estaba tan cabreado. O sea, estábamos viendo en el salón y teníamos un ventanal como esto, más o menos. Y de repente un ostión de que nos tiraron cosas. Salí corriendo con el coche a perseguirles, tío. O sea, porque… O sea, me da igual si es quien sea, tío. O sea, no le tiras piedras en casa de nadie, ¿sabes? Da igual quien sea, tío. Y no nos pillamos, bro. Pero bueno, me cargué una bestruz con el coche, así que… Laila viene el cabrero. Laila viene el cabrero.